DAPS TV, toda la vida, DAPS TV Eres, eres tu, la chica que tanto quiero El amor de mis sueños, eres toda mi luz Eres tu, la chica que tanto quiero El amor de mis sueños, eres toda mi luz Eres tu, eres tu, eres tu Eres tu, eres tu Eres tu, el amor de mis sueños, eres tu Eres tu, el amor de mis sueños, eres tu Un saludo cordial Para el señor Aquije Coila y señora Jenny Nieto, Sergio Arismendi y señora Karina Conte Para Celia Ventura y Graciela, Onque, padrinos de la comparsa Juventud Jayaguaya Eres tu, el amor de mis sueños, eres tu Eres tu, el amor de mis sueños, eres tu Eres tu, el amor de mis sueños, eres tu Eres tu, el amor de mis sueños, eres tu Eres tu, el amor de mis sueños, eres tu Eres tu, el amor de mis sueños, eres tu Eres tu, el amor de mis sueños, eres tu Eres tu, el amor de mis sueños, eres tu Eres tu, el amor de mis sueños, eres tu